Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cuando las Piedras Hablan, un canal donde nos hemos dedicado a charlar de arquitectura. La intención es precisamente que en estas charlas podamos hablar sobre algo que es tan íntimamente ligado al ser humano como es el espacio habitable y aquella ciencia que lo crea, que lo procesa y que lo hace tangible, la arquitectura. Les recomiendo, no se les olvide, suscríbanse, envíen sus comentarios, planteen qué tema les interesaría escuchar. Estoy tratando de corresponder a cada una de sus peticiones con un video. En este caso, quiero hablarles sobre uno de los aspectos más importantes que tiene en la arquitectura, una de sus cualidades. Decía Villegarán que la arquitectura tenía cuatro calidades importantes. Entre las que hablaba de la métrica, la óptico-áptica, la dimensión y la calidad cromática, el color. Bien, ¿qué es el color realmente? El color es algo que no tiene existencia material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la impresión producida en la retina al incidir los rayos luminosos, cuando al reflejarse en los objetos, estos difunden parte de esa luz. El color está íntimamente ligado a los estímulos psicológicos. Por eso es importante en la arquitectura, porque su acción ocasiona que existan estímulos visuales en función a la luz y sus cualidades específicas afectan la forma de percibir el objeto arquitectónico. La percepción realmente del color en la arquitectura es responsable de una serie de estímulos, ¿sí? Unos estímulos en la relación psicoespacial que tiene el usuario, porque le afecta desde todos los puntos de calidad, en la dimensión, en la percepción, en el significado incluso que tiene el objeto arquitectónico. El color en la arquitectura influye activamente en la experiencia del usuario observador que lo percibe, que lo ve, que lo siente, que lo vive. ¿Sí? El color afecta de forma positiva o negativa y cumple una función tan importante como los propios elementos constructivos que componen una obra arquitectónica. Por eso lo consideramos dentro del proceso de diseño como una condicionante del mismo proceso. Porque al igual que los elementos constructivos y estructurales que componen al objeto arquitectónico, la sensación cromática evidencia visualmente el volumen, los aspectos constructivos o el espacio en sí mismo, porque estimulan la apariencia del objeto arquitectónico, causando un impacto directo en la experiencia emocional. Esa experiencia emocional que percibe el usuario al estar en contacto con el objeto. Por eso se utiliza conjuntamente con los volúmenes y forma parte importante del proyecto arquitectónico. El color es un elemento integral en la arquitectura, por esa gran importancia que tiene en el aspecto psicosensorial. Por eso cuando el arquitecto selecciona la luz y el color en el objeto arquitectónico, es importante que considere el confort visual con una proporción adecuada entre la temperatura del color y la iluminación, así como el tipo de sensaciones que pretende causarle o ocasionarle al usuario y considerar el color en función de sus diferentes significados. Porque el color tiene significado cultural, estético, histórico e inclusive religioso. Al aplicar ciertos colores en las distintas superficies, aparecen efectos visuales diferentes. Por ejemplo, una tonalidad oscura crea visualmente la idea de acortamiento espacial, o sea, de acercamiento de los espacios. En cambio, si se aplican tonalidades claras, pastel, el ambiente parece ampliarse. O sea, que si se busca acortar la altura de un espacio, por muy alto que sea, hay que colorear los muros en dos tonalidades, poniendo los colores oscuros en la parte superior y los colores claros en la parte inferior. Así, el usuario los percibe como que el espacio es más bajo de lo que es en realidad. Entre sus cualidades, el color permite percibir cambios de temperatura en función al grado de absorción de los rayos solares del material, así como la función simbólica que vincula el tono con factores emocionales o psicológicos. El color le infunde carácter al objeto arquitectónico. Muchos arquitectos emplean el color como un sello distintivo en su obra. Recuerden, arquitectos importantes en la historia de la arquitectura han utilizado el color precisamente para difundir su obra y su legado. El color infunde carácter precisamente por esa presencia que tiene en la arquitectura. La armonía y el diseño tienen un enorme poder emotivo. Conforman un espectáculo visual a través del manejo pertinente de la luz y aquel material que va a reflejar la tonalidad. Su impacto connota una gran cantidad de emociones en el ánimo del usuario, tanto del observador como del usuario habitador. Un diseño coherente y holístico garantiza que el uso del color genere el efecto deseado en el objeto arquitectónico. Y va a incidir directamente como un influjo sensible en el ser humano. Por ejemplo, el color rojo. El color rojo se asocia con la pasión, la emoción o el calor, además del peligro. Por esa razón, se utiliza en espacios donde queremos que el ser humano sienta, se sienta emocionado, se sienta interesado en el espacio. El color naranja crea espacios relajantes, luminosos y amigables. Al contrario, el amarillo es radiante y alegre. Y se utiliza generalmente en espacios infantiles. El verde es muy relajante y además crea una sensación de sanación o salud. Por eso, se utiliza en lugares donde la intención es el reposo y la salud. En cambio, el azul es fresco, es relajante, da una sensación de seguridad y puede potenciar los espacios al aire libre. El blanco tiene connotaciones de limpieza y pureza. Difunde la luz, haciendo que los espacios y los objetos parezcan más amplios, más grandes, luminosos y ligeros. Por su parte, el color negro tiende a ser considerado frío. Puede hacer que los espacios se sientan oscuros y deprimentes, opresivos. Puede acortar el espacio y absorber el volumen del objeto. Pero también puede parecer elegante y muy moderno, según el espacio donde lo apliquemos. De esta manera, cuando utilicemos el color, hay que tomar en cuenta qué queremos provocar, qué sensaciones queremos incidir en el ser humano, en el usuario. Y considerar que el color lo va a afectar directamente y de esa manera podemos crearle ambientes agradables, ambientes deplorables y, lo más importante, el saber utilizar el color es una perfecta estrategia del arquitecto para crear arquitectura confortable. Espero que esta charla les haya agradado y de alguna manera nos haga pensar en el uso del color en la arquitectura. Muchísimas gracias, agradezco su atención y les recomiendo, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal y envíen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video, charlas de arquitectura, cuando las piedras hablan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!